Hola y bienvenidos a Receta Cubana. En esta ocasión les muestro cómo hacer frituras de malanga, uno de los aperitivos que más disfrutamos en Cuba. La receta de frituras de malanga cubanas es muy sencilla y lleva muy pocos ingredientes, así que la podemos disfrutar con frecuencia. Para hacerla necesitaremos 400 gramos de malanga. Si es una malanga grande con una unidad es suficiente. Lo que haremos será pelarla y lavarla muy bien. La secamos para luego rallarla con ayuda de un guayo. Usaremos en esta ocasión la cuchilla más fina, así la masa de las frituras nos quedará homogénea, aportándole una mejor textura. Y mientras voy rallando la malanga te invito a suscribirte si es la primera vez que ves el canal y activa la campanita para recibir mis recetas al momento de publicarlas. Y también aprovecho para decirles que aquí abajo en la cajita de descripción les dejo un enlace donde pueden encontrar los utensilios que he usado para hacer esta receta. Este paso lo pueden hacer también en una batidora o procesador de alimentos, así les será mucho más sencillo. Reservamos la malanga picada y picamos finamente una ramita de perejil fresco para obtener una cucharada. Puedes usar perejil seco y si no tienes de lo contrario puedes omitir este ingrediente. De igual modo las frituras te quedarán deliciosas. Reservamos el perejil picado y ahora pasamos a unir todos los ingredientes para lo que agregamos un huevo a la malanga que habíamos rallado. Añadimos también dos dientes de ajo bien triturados. Es importante que estén bien triturados para que no altere la textura homogénea de las frituras. Por eso he usado este utensilio ya que es muy útil en caso como este. Añado la cucharada de perejil picado, una cucharadita de sal y mezclo muy bien para integrar todos los ingredientes. Recuerden que la cantidad de sal es al gusto. Coméntenme si les gustan las recetas con malanga y díganme cuáles quisieran que les publique. Ahora reservamos la mezcla y mientras reposa unos cinco minutos podemos acalentar en una sartén suficiente aceite para freírlas. El fuego lo pondremos a temperatura media alta y con ayuda de una cuchara iremos añadiendo porciones de la mezcla para que se frían hasta estar doradas por todos sus lados. Aquí hay tres claves importantes. La primera es usar suficiente aceite para que la cocción sea pareja. La segunda es no hacer las frituras demasiado grande porque corremos el riesgo de que se doren por fuera y queden crudas en su interior. Y la tercera es añadirlas únicamente cuando el aceite está suficientemente caliente. Yo hice algunas más redonditas y otras más aplastadas porque quedan mucho más crujientes. Si lo prefieren pueden intentarlo para que se queden con la opción que más les guste. Cuando estén doradas las escurrimos muy bien y retiramos dejándolas reposar en papel de cocina para que absorba el exceso de grasa. Les recomiendo consumirlas aún calientes acabadas de hacer porque las frituras de malanga son muy deliciosas pero absorben mucha grasa y si la dejan enfriar no tendrán la misma textura crujiente. Y desde ya les digo que una vez que la prueben no pararán de comerlas porque son exquisitas y como vieron son muy fáciles de hacer. Ahora los invito a prepararla y a contarme cómo les ha quedado a través de los comentarios. O etiquétenme en Instagram como receta cubana y enseguida veré sus publicaciones. De hecho nos podemos comunicar directamente por esta red social pues estoy activa todos los días. Por aquí les dejo la lista con todos los ingredientes para hacer la receta de frituras de malanga al estilo cubano. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir mis vídeos al momento de publicarlos. Y por aquí les dejamos otro vídeo con una rica receta cubana.